En Atrel, Idis Norte, Disur, están rehabilitando el circuito de distribución RIF 4060. En Rivas, las labores comprende la construcción de 4 kilómetros de redes. Se van a cambiar más de mil postes, se van a rehabilitar más de 100 transformadores. Este proyecto va a venir a beneficiar también clientes importantes, como el puesto fronterizo Peñablanca, uno de los puestos donde, en tema de migración, entra una gran cantidad de personas. También vamos a garantizar hospitales, como el Hospital Central de Rivas, el cual se está haciendo en este proyecto un sistema de respaldo, que va a estar respaldado por dos circuitos. Entonces, en estos momentos estamos culminando con uno de los segmentos del proyecto, el cual vamos a conectar la nueva subestación San Juan del Sur, la cual va a asumir el 44% de la carga de la subestación de Rivas. En la supervisión de todo lo que pertenece al proyecto de media tensión y baja, garantizando que los parámetros, que se cumplan los parámetros que estamos llevando a cabo, tanto en los agiladores, el conductor que esté en buen estado, los postes que queden conforme a las distancias que nos otorga el META y a nosotros. Hacemos un acta de recepción, donde validamos punto a punto que se haya instalado el material adecuadamente y donde se garantice que se cumplen todos los parámetros que la distribuidora exige. Entonces, esos parámetros son distancias de seguridad, como les decía, no que se haya instalado aisladores quebrados, que la línea esté bien instalada, que no hagan torceduras, que todo lo que es respecto a la poda quede conforme a la poda, conforme a los criterios que manejamos entre Natrel y Norte y Sur, que eso se los pasamos a la área constructiva que tiene Natrel para que ellos garanticen ese trabajo. Esta obra forma parte del Programa de Sostenibilidad del Sector Eléctrico de Nicaragua, PCSEM, y el objetivo es mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico. Anteriormente teníamos problemas bien serios con relación al voltaje de energía, ya que era sumamente bajo, llegaba hasta 80 o 90 voltios. Se nos apagaban los equipos, se nos apagaban los televisores, las refrigeradoras, y teníamos problemas, porque a veces se nos quemaban. Estamos viendo que las estructuras que están aplicando para la construcción de las mejoras son muy buenas, por lo consiguiente debe ser muy eficiente. En ese sentido, pues, tenemos buena energía para mucho tiempo. Se iba la luz, a veces venía, a veces los equipos se fregaban. Esas condiciones eran nosotros preocupados, porque usted sabe que ese poste estaba a la orillita de la casa de mi hijo. Entonces, él gestionó ese poste, que si se lo podían venir a quitar. Pues, gracias a Dios se cumplió el proyecto, porque él estaba preocupado, porque están todos apagones peores en invierno. También se están rehabilitando circuitos troncales en Malpaisillo, Managua, Masaya y Guinotega.